¡Suscríbete! 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 Pero digo una cosa, mi hermano, y siempre te lastima Estaba este ma y yo Chama y en la tarima El Chama en la tarima, al que yo culié en Supernatural Ey, esa cosita que sí que suena fue tal Mírame, hermano, una cosa te voy a decir en la instrumental Te ponen un pago de dinero y empiezan a traicionar Empiezan a traicionar, es una nueva canción Entonces yo ahorita vengo tranquilo en la improvisación Te lo explico, mi compa, en esta vara no hay detalle Yo no quiero un sello puta, mi sello se llama Calle ¡Tiempo! ¡Bien 8x8, bien 8x8! 8x8 y el rico pone 8x8, así que ¿dónde está la base? ¡Tres, tres, uno! ¡Mátalo! No hay T2M, porque caminaste directo al fracaso Tú eres un hermano y más de mil veces te he dado abrazos Pero no me interesa más para el fracaso No me importa tú y se trascó y galleta al bajonazo Yo entro, aunque me toque morir Porque siempre con bajonazo en la base puedo fluir Aquí está M, mi compadre, siempre real ¿Cómo está Sherlock? Bienvenido, el verdadero elemental El verdadero elemental y ya pasó Sigo demostrando, hermano, porque soy el mejor Él dice que es la base, dice que es Sherlock Uy, la divina y me tiene miedo, yo soy el matemático Así que tengo todo bien, hermano Mira, soy un artista, vengo a demostrarme, hermano Esto es lo que saco aquí Mírame, me tiró este papanata Solo de la calle es tan piedrero que hasta come puré de papas Uy, la divina y me tiró este papanata Así que tengo lo que quiera, mi hermano Mira, mi hermano, en esto te pega la suerte Dice que anda el cigarro y si yo agarro su horda Esta batalla se va a volver una muerte Una muerte, hermano, pero no has concluido Y he entendido que te estoy ganando Y el cigarro no está encendido Entonces, mi hermano, te mando para el abismo ¿Cómo está John? Era soñador Enseñale lo mismo, ¿no ves que es muy malo? Él me hizo ganar Red Bull Entonces me pare por ponerme siempre peor azul Te lo digo una cosa y tienes que entender y pensar Yo pude campeonar, suerte en el cuarto lugar Suerte en el cuarto lugar, mi hermano, en esto soy el contrase Vengo a tirar mi rima, ya la encontraste Yo estaba en la rima imparable No nos enfrentamos, ahí te salvaste Con ya tu muerte Así que vengo a tirarte y te pego ahora Sí, una cosa de verdad, de lo aprendes Me enseñaron a respetar cosas que no aprendes ¡Tiempo! Para todo el respeto, hermanos Disfrutar de lo que estamos haciendo Sí, tú ven aquí Sí, sí, se me ha dado la batería Entonces, listos en 3, 2, 1 Tenemos No, réplica Réplica Tenemos réplica 4 por 4, 2 minutos Ya en esto soy asombroso Vengo a cantar, se come aquí en el gran gozo La verdad que soy como un oso Y ganaste la Red Bull Carito verde tramposo Carito verde tramposo Soy el carro azul Entonces decime puta entre los dos Quien es campeón de la Red Bull Te lo voy a explicar una cosa y no esté roto Pensó que ganó porque hasta el soñador te regaló un voto Me regaló un voto Pero quien estaba votando pinga Sigo enseñando, hermano Mírame que queda en la linga Yo no estoy cantando El soñador no está cantando Es porque se la presto a cuidencita Ya me la habían tirado antes Reviento los parlantes Eres M, elemental De los más elemental arrogantes Puta, lo entendés en esta mierda No me preocupa Soy matemático Y tus problemas siempre los buscas con lupa Lo buscas con lupa, hermano Pero yo soy M en ti Vengo de mostrano Y cambiando de estos ojos de aquí De verdad Una cosa empieza a fluir Soy elemental, el oxígeno Sin mí no podés vivir Yo soy H2O Entonces, ¿quién te alimentó? Decime en el desierto, Cristo Dime quién lo hidrató Si fui yo Si fui yo el que lo pensó Si fui yo el trasgaste de Jesucristo La vida le dio ¿Sabes qué? Una cosa te digo en ti Yo siempre salí Te saco en la base Hoy aquí Dice que es el H2O Este cabrón Pero es H2O Estás compuesto de mí Ah, no, mi hermano Estoy compuesto de mí mismo Porque en esta mierda Sabes que no es gocentrismo ¿Entiendes? Te lo digo diferente ¿Cómo estás, oxígeno? Te está creando tu gente ¿Sabes qué? Él está parado Te tiro la cabrón Sigo demostrando Porque aquí yo soy el mejor Ellos dicen que gana Yo digo que no Y que me trajo aquí Al integrante De Slipknot De Slipknot Me lo traje Entonces el estómago Me dice es Slipknot Me siento un psychosocial Entiendo los papeles En esto no hay fracaso Soy Scooby Quito la máscara Allá encontré a mis payasos Ya que no Es payaso Y te vengo a sacarte aquí Yo vengo enseñando hermano Porque si soy el del C Dices que es el Slipknot Yo digo no Porque yo siempre he sido Un niño del maíz Un niño del maíz Pero eso es lo que hay Tranquilo mi compadre De gana es lo que hay Me dice que tú tienes el Muay Thai No me hables de grupo Yo soy Nese Roces El rap es Sweet Child O'Mai Viene Pues el listo de 3 Replicas 3 1 No me haces Pero eso es lo que hay que hacer Lo que hay que hacer No me haces Lo que hay que hacer Gracias.